¿Cuándo te va? A Cepi, ¿verdad? ¿Te va a estar dando? ¡Vaya! 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 ¡Yo el pulcinella! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, no hay nada! ¡No hay nada! ¡Vaya! ¡Vaya a statewide nivel grabándome! ¡Vaya! ¡Vay, por si! ¡Vocá, par has spoken! ¡Vocá! ¡Vocá! ¡Vocá yonuagoooo! ¡Vocá yonuagú! Network A ver, las reglas de la finalidad se tuve, pero no les decimos. Primero, las metas en la línea cuando se portamos a una línea. Puedo hacer un platico, pero siempre mismo que uno sele. Una vez que se la metas en el fuego, la voy a repetir, ahora la metas en el platico. ¿No ha visto? ¿Has visto? Estamos haciendo una decisión que viene por el capitano, ... y 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 la verdad no 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 no